¡Parecompleciendo los temas bonitos! Jefe de nuevo ladrillo, que pronto se te olvidó Que a la voz de Padreos, hace tiempo se dio Ganando no ser dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre, y una vez le dio la mano Cuando era la noche que andaba, se volcó y se andaba borrando No me recuerdes pasado Y ya tengo mucho dinero Y me importa el contato, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar en prisionero, pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Voy, 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 me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro lado, pa' lucirlo ante su lente A su pistola hecho mano, mandando la alza de fría Cayó bien muerto Juan Ramos, en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Después que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, si he matado a un gran amigo